Hola, ¿qué tal amigos del canal? Hoy vamos a ver cómo podemos reproducir una canción justo en el orden inverso en el que se compuso, es decir, desde el final hasta el principio, ¿vale? Uf, ese me estalla la cabeza solo de pensarlo, ¿no? Pero seguro que en alguna ocasión te has planteado cómo sonaría esta canción tan famosa si la reproducimos en sentido inverso, ¿verdad? Porque además resulta bastante común leer noticias en las que se habla de que algún autor ha dejado o grabado un mensaje secreto que solamente se escucha cuando reproducimos esa canción al revés, ¿no? O cómo se pueden escuchar mensajes satánicos, oídos del inframundo, bueno, un montón de chorradas, pero bueno, no está de más saciar nuestra curiosidad y tener la posibilidad de hacerlo por nosotros mismos Y es que es algo bastante sencillo como vamos a ver y para eso, pues bueno, vamos a probar a hacerlo con esta canción que sería esta composición, la novena sinfonía de Beethoven Y vamos a ver cómo suena originalmente ¿Os suena, verdad? ¿Os suena? Sí, 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 es una composición bastante famosa que tendríamos que hacer para conseguir transformarla Pues bueno, lo primero es descargar el archivo MP3, para eso podéis utilizar cualquiera de las múltiples aplicaciones que hay para descargar un archivo MP3 a partir de un YouTube, ¿vale? Y luego nos dirigiríamos a esta web, 123apps.com o mp3cat.net, que el enlace lo voy a dejar en la descripción, ¿de acuerdo? Y ahí en herramientas de audio tiene la opción de audio inverso, que nos lleva justo a esta opción, donde cogeríamos el archivo, lo tengo aquí en el escritorio, ¿de acuerdo? El archivo MP3 lo arrastro, algo tan sencillo como esto, se sube a la aplicación y nada, en cuestión de segundos me devuelve el archivo resultante, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, lo guardamos y en cualquier caso, como yo ya lo tenía preparado, lo tengo aquí listo para escucharlo Y vamos a ver cómo sonaría este archivo, ¿de acuerdo? En el orden inverso al que lo compuso el autor Vamos allá, le voy a dar al play ¡Guau! Recordemos el archivo original, a ver, a ver Y de repente se nos queda convertido en esto Vemos que conserva cierto esquema, ¿verdad? No sé si seríamos capaces de identificar la música original, ¿no? En un programa de televisión en el que se planteaban estas pruebas, ¿no? A partir de una música en el sentido inverso, tratar de recomponer y adivinar cuál sería la canción original Pues bueno, os animo a intentar hacerlo por vuestra cuenta Cogeros la canción que más os guste de YouTube o de un archivo MP3 que tengáis Y probarlo aquí con 123apps.com o mp3cat.net, ¿de acuerdo? Enlaces en la descripción Y vosotros mismos os generáis ese audio inverso y vemos cómo suena, a ver qué tal es el resultado Si os gusta, pues nada, os animo a dejar un like en el vídeo y dejar comentarios por el vídeo Que nos animan a seguir haciendo vídeos que os puedan interesar con nuevas herramientas que hay disponibles por internet para todos Venga, muchas gracias